Estamos en Arqueología Urbana, estoy con Seba Corujo, hoy venimos a conocer todo el proceso interno de cómo se trabaja la madera. ¿Cómo estás Seba? Bien, ¿tú y vos? ¿Todo bien? Bien, otra vez juntos acá. Obviamente, como siempre las infiltradas nos encanta visitarte y en esta ocasión para conocer cómo es el proceso de trabajo de la madera cuando llega acá Arqueología Urbana, cómo arranca todo, ¿no? Sí, un poco de eso le quería hablar, de contarles de que nuestro producto se realiza con madera, casi el 80% de madera reciclada. Trabajamos con madera de demolición, así que bueno, eso por un lado está bueno porque habla de la sustentabilidad, del reciclaje y bueno, de estar en sintonía con todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, le quería contar cuál es el proceso que tenemos desde que traemos la madera de demolición en bruto, virgen, hasta llegar al producto final. Me gusta eso, llega acá virgen, llega la tabla y acá se empieza a trabajar y a transformar, eso es maravilloso. Así que bueno, les quería mostrar un poco algunas imágenes de cómo lo trabajamos desde el comienzo hasta el final. Muy bien, y después vemos estos muebles hermosos, terminados, increíbles, originales, distintos. Exacto, porque además de trabajar la madera que sale de las vigas de demolición o maderas en bruto, también trabajamos otras partes de demoliciones de casas antiguas, como son los postigos, ventanas, entonces recuperamos todo. No se desperdicia nada. Nada, nada, nada. Hasta usamos algunas bisagras antiguas que es increíble porque tienen hasta ese toque en la terminación, ese óxido original que no lo podemos lograr con una bisagra nueva. Son pequeños detalles que hacen al conjunto del mueble. Me encanta, y cada mueble después tiene su historia también. También está buenísimo, ¿no? Esa madera que vino, eso está buenísimo también, me encanta. Bueno, Seba, y dependiendo de cada madera, me imagino que debe ser también del trabajo que se lleva a cabo, ¿no? Del tipo de madera que te recuperas, ¿no? Ah, por supuesto, sí, 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 sí. Cada una tiene su proceso en particular. Y depende del fin que le queramos dar, también es cómo lo vamos a trabajar. Bueno, me encanta. Un placer. La verdad que siempre nos encanta visitarte, nos encanta lo que hacés. Me encanta recibirlo también. Sos un artesano realmente, increíble. Estos muebles que nos encantan, arqueología urbana. Así que date una vuelta, estamos acá en calle Rosario 630, que es el nuevo espacio que está súper grande, ¿no? Bueno, ya nuevo, ya no tanto, ya estás reintalado. Sí, ya está reintalado, sí, sí. Ya estás reintalado. Así que te esperamos. Gracias, Seba. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.